Yo traigo Guajira con mi tambor Para que la goce con gran sabor Oye, traigo mi Guajira Te la traigo con tambor Para que la gocen todo Para que la gocen todo Te la traigo con sabor, con sabor Yo traigo Guajira con mi tambor Para que la gocen con gran sabor Yo traigo Guajira con mi tambor Para que la gocen con gran sabor Sigue mamacita Guajira con mi tambor Guajira con mi tambor Para que la gocen todo Guajira con mi tambor 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 Gracias por ver el video.